Este es el resultado de muchos años de desidia, donde estas organizaciones criminales, porque hay que decirlo de esa forma, son delincuentes, han estado detrás de un interés económico y la disputa de ello ha llevado a este lamentable suceso, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Ante esta situación, obviamente, nosotros tenemos que decir que este suceso se desarrolla cuatro horas antes del encuentro futbolístico, con lo cual cualquier persona que acuda a un estadio de fútbol sabe que con esa anterioridad nadie concurre, esto fue evidentemente pactado por estas dos bandas, con lo cual nosotros eso lo enmarcamos directamente en una actividad desde el punto de vista criminal de estas personas que están detrás de intereses espurios. Hay una causa que ha tomado estado público, que lleva adelante el doctor Manuel de Campos y en ese hecho puntual que involucra a dirigentes del club atlético Boca Juniors, ha quedado en evidencia esta situación de connivencia, donde se comercializaban en ese caso puntual algunos carnets, pero no son esos solo los negocios que tienen, sino que hay otras cuestiones que en su momento estuvieron vinculadas hasta a los pases de los jugadores de fútbol. Por eso decimos que la responsabilidad en este caso es concurrente, son varios los actores que deben estar en la misma mesa poniendo la cara en esta situación y cada uno, acorde a las obligaciones que tiene y a las responsabilidades que tiene, deben ser asumidas como corresponden. Apelamos a que los dirigentes también estén a la altura de las circunstancias, que comiencen a dar los nombres de esas personas que ellos entienden que tienen alguna connivencia o alguna participación desde el punto de vista delincuencial. El tipo de actividad que requiere la cuestión previa, durante y posterior al encuentro futbolístico requiere el dispendio de mucha cantidad de recursos humanos y por eso la ausencia de público visitante nosotros consideramos que es una forma de que el recurso policial, que también tiene que estar a disposición en este caso de los ciudadanos en esta capital, pueda ser destinado a la prevención de ilícitos como lo hacemos todos los días.